ok qué pasa aquí pues a ver esto yo tranquilamente editando el nuevo vídeo del canal y me topé que si pones en en acá Thanos o sea en el buscador de google pones Thanos a ver qué se enfoca esto o sea que pones Thanos eh Thanos lo buscas todo normal no? ahí vamos ahí tu filosofía de Thanos y todo ahora qué pasa si presionas el botón de acá es que es que lo que pasa es que no hay güey no no han desaparecido no 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 What the fuck What the fuck What the fuck Google Google bueno también para hacerlos aparecer sólo tienes que creo que presionar el botón y ya todo ha vuelto a la normalidad la gema del tiempo señores la gema del tiempo Waaaah Google Google Gracias por ver el video.